Hola gente bonita, gracias por estar aquí acompañándome. Miren, otra vez estoy aquí, voy a cocinarles otra vez en las paranguas y pues les voy a hacer un bistecito con una salsa de molcajete que queda bien sabroso. Ahorita les voy a enseñar qué ocupamos y cómo se prepara. Vamos a ocupar tres cuartos de bistec, también vamos a ponerle tres papitas, seis jitomates, sal, aceite y también tengo aquí dos dientes de ajo, un trozo de cebolla, cinco chiles serranos. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Primero voy a pelar las papas. Ahora las voy a picar. Yo les voy a picar de esta manera. Ahora voy a poner a calentar la cazuela. Hay que ponerle un poquito de aceite. Y hay que dejarla que se caliente bien para ponerle las papas. Ya está bien caliente el aceite y ya le voy a poner las papas. Le voy a poner poquita sal. Y en lo que las papas están aquí en la cazuela para que doren un poquito, voy a ir asando lo de la salsa. Unos jitomates. Los chiles, la cebolla y los dos dientitos de ajo. Las papas ya van a estar, ya suavizaron un poco, nada más tienen que ser suaves, no bien doradas. Ahora ya voy a partir el biste de este, nada más lo voy a partir por mitad. Ya las papas doraron un poquito, ya las voy a sacar. Ahora voy a poner el bistecito. También le voy a poner tantita sal. Aquí lo vamos a dejar. Mientras está el bistecito voy a ir haciendo la salsa. Primero estuvieron ya los chiles, los ajos y la cebolla, así que voy a empezar moliendo esto. Primero yo molo los ajos. Ya que molimos el ajo y la cebolla, ya voy a empezar a moler los chiles. Si ustedes no quieren la salsa tan picosa, pues le pueden sacar chiles, ponerle pues menos. Pues yo lo he hecho así, porque pues ya han de saber ustedes, se da que a mí me gustan las salsas bien picositas. Ya voy a moler los jitomates. Estos los muelo al último, porque pues ya son más fáciles de moler. Y estos sueltan más juguito. Miren, ya terminé de moler la salsa. Miren qué buena se ve. Ahora como el biste ya estuvo, ya le voy a regresar las papitas. Se las voy a regresar antes de que se acabe de secar bien. Porque este juguito le da un sabor bien bueno a los guisaditos. Ahora ya también le voy a poner la salsita. Miren. Qué bueno se ve, miren nomás qué sabroso queda así el bistecito con papas, con esta salsita de molcajete. Uy, queda buenísimo. Ya nada más hay que dejar que hierva, ya para que esté listo. Antes de que empiece a hervir, la voy a probar de sal. Me le falta poquita. Entonces le voy a poner. Y ahora sí ya la voy a dejar que hierva. Ya estuvo este guisadito, miren. Ya lo voy a sacar para que no se me vaya a secar el chilito. Lo voy a poner aquí. Y ya también me voy a ir calentando unas tortillitas. Miren cómo sigue hirviendo todavía. Ya que la quité y todavía está hirviendo. Es que así son estas cazuelas de barro, guardan mucho el calor. Y ahora sí ya me voy a servir para probar. Me voy a echar un taquito. Quedó bien buenísimo. Imagínense este guisadito y con unos frijolitos de la olla. ¿Para qué quieren más? Come uno bien sabroso y aquí en el campo pues bien a gusto. Les mando muchos saludos, gente bonita.